¡Hola a todos! En este vídeo vamos a presentar los supuestos bibliotecarios de oposiciones a bibliotecas. Haremos una presentación de qué consisten estos supuestos bibliotecarios y finalmente hablaremos de lo que os ofrece el curso de supuestos bibliotecarios éxito en tus oposiciones de la Fundación UNED. Vamos sin más dilación a la presentación. En esta presentación abordaremos qué es un supuesto práctico y luego también veremos consejos, errores a evitar, etc. en siguientes apartados. Los supuestos prácticos, como su nombre indica, son casos, ejercicios, exámenes propuestos por el Tribunal de la Oposición y son relativos a situaciones que se han dado, o sea, sus situaciones reales de la práctica bibliotecaria común, o que podrían llevarse a cabo, son situaciones verosímiles de algo que se quiere hacer en el futuro, en el ámbito profesional al que estáis opositando. Lógicamente, la finalidad de un supuesto práctico, como su nombre indica, es eminentemente práctica. No se trata de contar teorías, sino de cómo se resolvería ese caso. El supuesto práctico, lógicamente, es un test de estrés, una prueba de esfuerzo, una situación límite, una encerrona, si queréis, que se debe afrontar en un tiempo reducido y que hay que, digamos, llevar a cabo con la medida lo posible, con la cabeza fría y con el tacto, con mano izquierda y con diligencia. Es una demostración, lógicamente, de que el aspirante reúne las competencias que están definidas en los manuales, en los perfiles profesionales, que atañen a los bibliotecarios profesionales. Sin más dilación, vamos a pasar con el segundo apartado, bloque, y vamos a hablar de los consejos que son útiles para afrontar el supuesto práctico de la oposición de bibliotecas, de bibliotecario, facultativos o ayudantes. En primer lugar, es muy importante entender bien qué se nos está preguntando. Hay que leer el enunciado, siempre lo recomiendo, varias veces, especialmente cuando en el enunciado se proporcionan datos. Hay que reflexionar brevemente, en nuestro interior, una conversación interna, en aquello que espera el tribunal que se responda o que se incluya en la respuesta, en la solución de ese supuesto, y responder a todo en la medida lo posible que se plantea el enunciado. Y si, ahí se aclara, que en el caso de que aparezcan muchísimos datos en el enunciado, se ha denunciado muy extenso, y sea complicado profundizar de igual modo en todos los aspectos, aunque se responda a todos, habrá que jerarquizar o priorizar la importancia o el tiempo que se dedica a cada uno de ellos. Vamos a ver que también es muy importante utilizar, esto digamos que yo considero que es esencial, hay que utilizar un esquema, una guía de ayuda para la resolución de los casos prácticos. Estos esquemas lo que ayudan, facilitan, es responder a todas las cuestiones importantes que engloba la gestión o la resolución de un caso práctico, sin pasar por alto ningún aspecto relevante, sin incluir lagunas o misiones relevantes que luego puedan ser penalizados por el tribunal. La solución, lógicamente, puede esbozarse. Se pueden presentar varias propuestas de solución y, además, justificándolas o razonándolas debidamente, y al mismo tiempo el opositor puede decantarse por una de ellas en concreto, la que le ha parecido más viable o más plausible en este caso. Lo importante es demostrar que se conoce la profesión, que se cuenta con la consultura necesaria para llevar a cabo el trabajo de facultativo de bibliotecas, o, en su caso, de ayudante de bibliotecas. Sabéis que las labores del facultativo y del ayudante difieren, lógicamente. El facultativo va a tener que demostrar conocimientos, actitudes y tener una buena, una clara vinculación de la teoría y la práctica profesional. Además, va a tener que liderar, planificar, gestionar, evaluar y comunicar. Y, en muchos casos, la resolución de los supuestos va a integrar un equipo de personas que le van a colaborar en llevar a cabo esa labor, esa resolución del supuesto práctico. Quiere decir que no está solo, que se pueda apoyar en un equipo a la hora de resolver determinadas soluciones. Por su parte, el ayudante tiene un perfil mucho más técnico, de búsqueda de información, de gestión de las colecciones, etc. O sea, no de tratamiento de datos. Estas cuestiones, digamos, que son de supuestos más típicos o más claros de ayudantes de bibliotecas y supuestos de planificación-gestión, digamos, que son aquellos que atañen más a los facultativos de bibliotecas. Al supuesto práctico se puede ir acompañado o no de documentación. Cuando vamos con material, pues, lógicamente, siempre vamos a llevar ese esquema, ese guión para la resolución del supuesto que va a evitar que omitamos aspectos relevantes o importantes. Al mismo tiempo, si nos dejan, lógicamente, y contamos con supuestos, con soluciones resueltas, pues, las llevaremos, porque esas soluciones, en muchos casos, nos van a ayudar a plantear la solución de un caso. Si es muy similar o muy parecido, pues, genial, porque ya lo tendríamos prácticamente resuelto. Habría que adaptarlo, lógicamente, al contexto de la institución, etc. Si no se ha hecho así, si es más genérico. Pero, en cualquier caso, nos ayudaría muchísimo, qué duda cabe. Y, al mismo tiempo, habrá que llevar la documentación, la bibliografía, ordenada y previamente revisada. Habrá una parte general, que incluya cuestiones de planificación estratégica, memorias anuales de la institución, los sellos de calidad, reglamentos estadísticas, etc. Y, luego, lógicamente, la específica de cada supuesto, gestión de las colecciones, con las temas que puedan vincularse con adquisiciones, expurgo, etc., servicios a los usuarios, portales científicos, acreditaciones y sesenios, etc., bibliometría, cualquier cuestión de ese tipo. También, si se permite, es conveniente y se van a facilitar ordenadores para la consulta de este material, es preferible llevar una memoria, al menos una memoria, si se puede llevar más de una memoria, por si la falla, no lo lee correctamente, pues una memoria USB con ese material organizado, lógicamente, en carpetas, como estamos acostumbrados en nuestra profesión, preferiblemente a llevar maletas con papel. Y, luego, lógicamente, si se permite el acceso a Internet, pues puede resultar de ayuda para consultar datos puntuales, algún documento que nos suena, tenemos en mente, y que no hemos guardado en las carpetas, pero sabemos dónde está y podemos recurrir al para consultar un dato puntual. Pero siempre hay que vigilar el tiempo invertido. Sobre esto también se habla con mayor profundidad en el curso, de qué tiempo es el que hay que dedicar cuando queremos consultar por Internet, porque te puedes dispersar y que luego te reste tiempo para responder a todas las consultas, a todas las cuestiones necesarias en el supuesto, y planteadas en el enunciado de ese supuesto práctico, de ese caso práctico. Y cuando vamos sin material, pues, lógicamente, esa documentación que hay que ir elaborando, que hay que ir clasificando, que hay que ir preparando, lógicamente te va a facilitar para el repaso final y para preparar este caso práctico, este examen no práctico, dentro de las oposiciones. Ya para ir terminando con los consejos, es muy importante cuando nos presentamos a un examen de facultativo de bibliotecas emplear un vocabulario propio del ámbito en el que nos manejamos, la gestión, la gestión bibliotecaria, la gestión de personal, la gestión de servicios, la gestión de infraestructuras, etc. La gestión, digamos, amplia, la gestión económica y presupuestaria. Y, lógicamente, cuando elaboremos, redactemos ese caso práctico, pues, habrá que ir incluyendo palabras en esa resolución que se hable de resultados, evaluación, análisis, criterios, indicadores, ese tipo de cuestiones, recursos, ¿no? Pues, ese tipo de cuestiones hay que irlas insertando dentro del texto que vayamos elaborando. Lógicamente, hay que seguir un orden, que es el orden que nos va a facilitar ese guión, y expresar las ideas en la medida de lo posible con frases cortas, evitando hacer subordinadas muy largas. Es verdad que el facultativo, lo que os comentaba antes, pues, se puede apoyar a un equipo, organizar el trabajo, va a haber algunas tareas concretas que las van a realizar personal que esté a su cargo, incluso en otros departamentos, en algunos supuestos, pero en ningún caso se invaden competencias de terceros. Por eso os decía que hay que tener ese tacto necesario a la hora de resolver el supuesto. Lógicamente, cuando te plantean un caso práctico es para que lo resolvas tú, como opositor. Entonces, te tienes que implicar en la resolución, argumentar las posibles soluciones. En la medida de lo posible, se puede ser imaginativo y, por supuesto, no eludir los problemas que se puedan vislumbrar o plantear a la hora de llevar a cabo esa solución. Se deben enunciar y, en la medida de lo posible, lógicamente, aportar una solución más o menos viable a ese problema concreto. En la medida de lo posible, hay que mostrar seguridad, capacidad de argumentar. Lógicamente, el tribunal te puede plantear alguna serie de preguntas y puede ocurrir que, sobre ese caso práctico, un miembro del tribunal pueda ser experto. Pero también puede ocurrir, y es lo habitual, que se pongan muchos casos prácticos y todos tengan una visión general sobre ese tema en cuestión. Entonces, vosotros, de determinada manera, partís en una situación de ventaja porque habéis reflexionado, habéis tenido un par de horas para pensar un tiempo determinado, lo que marqué en la convocatoria, para pensar en ese supuesto práctico y lo habéis reflexionado más que los miembros del tribunal de modo genérico. Y, en el caso de supuestos específicos de una institución, lógicamente, lo normal es que os presentéis a una administración en concreto, puede ser el ministerio, puede ser una universidad, etc., pues, lógicamente, hay que adaptar la solución a la realidad de la institución, lógicamente. Hay que conocer cuál es esa realidad, las memorias, y se trabaja dentro, lógicamente, es más sencillo, y, en el caso de que no, pues, consultando la documentación que está en la web para intentar adaptarlo lo más posible a la realidad de esa institución porque eso, lógicamente, condiciona de manera ineludible o inesorable la resolución que se plantea de ese supuesto práctico y que se va a poder llevar a cabo y que no. ¿Cuáles son los errores más comunes? Esto solo es una diapositiva y lo vamos a ver muy rápido. Los errores más comunes es no entender bien qué te han preguntado y contestar otra cosa. Ese sería el principal error que hay que evitar. Otro error que este es más habitual es realizar una aproximación excesivamente teórica al caso. Está claro que ya sabemos mucho sobre el tema porque hemos superado las pruebas previas y esta última prueba, que es un caso práctico, pues, no se debe abordar con un enfoque teórico. No quita que se pueda hacer una introducción de un párrafo o dos párrafos o incluso cuando se cita la normativa aplicable o etcétera, pues, ahí sí se puede incluir algunos documentos de referencia que se consideran y demás. Pero no hay que hacer una erudición teórica en el examen práctico. Lo mismo ocurre cuando se pierde tiempo excesivo buscando documentación en Internet. Ese dato concreto si no se encuentra no pasa nada. Se diría, pues, se puede decir que luego el tiempo que tiene se es limitado a la hora de hacer el supuesto y se puede indicar que se buscarían luego, pues, esos datos concretos aplicables a ese caso práctico y ya está. No, no pasaría nada. Sabes que existen, sabes que están por ahí y no los has incluido porque no te ha dado tiempo a localizarlos o porque no los has encontrado en ese momento. Y luego también hay que, digamos, involucrarse y reflexionar. Reflexionar sobre la documentación, sobre la solución, perdón, adaptada a ese contexto. Si os damos un caso práctico resuelto en el curso de supuestos bibliotecarios de la Fundación UNED, lógicamente, es un caso planteado en el curso y entonces en la institución a donde vas a lo mejor hay que hacer una pequeña adaptación de ese supuesto. no copies exactamente a la solución que se plantea sino que adaptala al caso práctico. Y, lógicamente, algo que nos puede penalizar mucho es presentar una solución desordenada. Daros cuenta que vosotros tenéis vuestro guión y el tribunal no tiene nada. El tribunal no tiene una copia. Entonces, lo normal es que vosotros tengáis que hacer una exposición muy clara dejando muy remarcados los epígrafes distintos el orden que llevan esos epígrafes conforme al guión o al esquema que os vamos a facilitar en el curso. ¿Qué tipos de supuestos os vais a encontrar a la hora de enfrentar una oposición? Bueno, pues, los más clásicos o los más habituales, lógicamente, esto depende en cierta medida de la administración convocante. Pero, bueno, en bibliotecas pues todos sabéis ya que los clásicos tienen que ver o bien con gestión de las colecciones o bien con servicios. Y los servicios pues lógicamente pues pueden tener igual que la gestión de las colecciones pueden tener matices en función de si es una biblioteca universitaria, una biblioteca especializada, una biblioteca pública, una biblioteca nacional de último recurso, etc. Pero, bueno, este tipo de supuestos de gestión y de servicios pues lógicamente son un debe en cualquier opositor que quiera prepararse para esta prueba. Y luego, además, pues podéis encontrar supuestos que tengan que ver con instalaciones y equipamiento o con la migración de un sistema integrado de gestión bibliotecaria que también son bastante comunes, ¿no? Nuevas herramientas, digitalización, repositorios, además enlazado, ¿no? Porque la digitalización podría estar enlazada con la gestión de la colección, etc. Y luego, además, hay otros, hay un amplio elenco porque sabéis que en las bibliotecas se tocan muchas ramas, se tocan muchas notas y lógicamente pues también se trabaja la calidad, temas de extensión cultural, formación del personal, marketing, animación de lectura, bueno, en fin, un amplio elenco pero ya siempre teniendo claro que los de gestión de la colección y servicios digamos que son la parte del león, si queréis, la parte principal. Y en el nivel de ayudante los supuestos en muchos casos se suelen centrar en aspectos más técnicos, más técnicos, más aplicados. Por ejemplo, los de búsqueda de información en determinadas bases de datos pues son específicos más de este cuerpo que lógicamente del cuerpo de facultativos. Pero es cierto que en algunas administraciones pues el nivel de algunos supuestos se puede en cierto modo solapar o parecer al de facultativos en el caso de ayudantes aunque lo normal es que sean cuestiones más técnicas, más aplicadas, más de resolución de determinadas tareas y no tanto de organizar un servicio o gestionar una colección completa. Vamos a hablar por último del curso de supuestos bibliotecarios de la Fundación UNED ya para ir terminando. Bueno, pues este curso lógicamente abordamos o presentamos los contenidos temáticos claves para la preparación de estos supuestos prácticos del cuerpo de facultativos de bibliotecas o en el caso de los ayudantes de bibliotecas cuyas oposiciones además de los tradicionales ejercicios de catalogación lo requieran. El objetivo de este curso es proporcionaros a vosotros como estudiantes o alumnos las estrategias, la metodología y las fuentes necesarias para planificar estos supuestos prácticos de cualquier tipo. Está muy centrado en, bueno, digamos que el curso se enfoca a la convocatoria principalmente del Ministerio de Cultura pero también aborda supuestos de todas las áreas de bibliotecas universitarias y también de aplicación de bibliotecas municipales y autonómicas aunque hemos tomado como referencia la convocatoria que hace el Ministerio de Cultura. ¿Qué ofrece el curso? Bueno, pues aparte de consejos de multitud de bibliografía de los supuestos solucionados pues digamos que se facilita una plantilla modelo para estructurar los supuestos prácticos además de una plantilla abreviada en un folio únicamente para, digamos en el examen no tener que andar leyendo demasiadas hojas o no son demasiadas pero bueno no perder el tiempo buscando determinados apartados sino una guía también esquemática las soluciones de los supuestos prácticos que se abordan en el curso y lógicamente también se va a hacer un simulacro de examen y en ese simulacro bueno durante todo el curso se pueden plantear preguntas y en el simulacro lógicamente pues más se presta a ello ¿no? para plantear preguntas debatir etcétera e ir enriqueciendo el corpus de conocimiento que tenemos cada uno de nosotros pues también los docentes aprendemos mucho en cada edición del curso ¿Qué vais a aprender en el curso? Pues a estructurar la respuesta de distintos supuestos prácticos esto es esencial ver la estructura cómo se pueden redactar de forma técnica la redacción es libre lógicamente cada uno tiene ese estilo pero cómo se pueden redactar esas evidencias que apoyan la resolución del ejercicio y también algunas estrategias se ofrecen un documento para la comunicación oral de la solución propuesta al caso práctico en general también sirven para el resto de ejercicios de la oposición no solo para el caso práctico sino también pueden ser aplicables al resto de ejercicios teóricos de la oposición sobre todo aquellos que son leídos o los cantados ¿Qué ofrece el curso? El equipo docente como os decía va a facilitar todas las soluciones de los supuestos prácticos abordados en el curso que abarcan un amplio elenco tanto de bibliotecas digamos nacionales o especializadas como de universitarias y demás tanto a nivel ayudante como facultativo son supuestos digamos duales se hace un supuesto con un enfoque de facultativo y otro para un enfoque a nivel aplicación de ayudante y lógicamente se recomienda que el que se presenta ayudante también lea el de facultativo y viceversa porque te da una amplitud de miras para lógicamente luego poder una completar de manera más profunda esa resolución de manera digamos más completa además vamos a facilitaros exámenes de oposiciones que van presentándose además de enlazar los webs donde ya vienen muchísimos exámenes de oposiciones y que se van actualizando regularmente una amplia bibliografía una bibliografía actualizada y muy amplia que te puedes llevar y te puedes resultar de mucha utilidad a la hora de rellenar el supuesto práctico en el apartado de normativa bibliografía etcétera de apoyo y también lógicamente para buscar esa información en el caso que te haga falta resolver un caso práctico y que venga ahí esa normativa esa documentación necesaria y al mismo tiempo videoclases que se van elaborando como esta misma para explicar distintos aspectos del curso guías de recursos videoconferencias elaboradas por terceros y que vamos enlazando para vosotros todas las ediciones del curso han recibido una valoración superior a 8 cercana a 9 sobre 10 en prácticamente todas las ediciones algunas han tenido incluso de 9 con algo y ya llevamos varias ediciones y el curso está ya digamos más que testado es un programa formativo online se desarrolla a través de la plataforma Moodle de la Fundación UNED que está disponible en cualquier momento vosotros marcáis vuestro ritmo lógicamente no hace falta conectarse ni semanalmente ni quinceanalmente lógicamente si lo puedes hacer mucho mejor vas a poder plantear las dudas en los foros en cualquier momento cada supuesto tiene un foro para plantear esas dudas interactuar con otros alumnos descargar los materiales etcétera como os decía cada bloque de contenido se puede consultar en el tiempo que se necesite y se puede acceder al curso en cualquier momento fines de semana festivos cada comunidad autónoma tiene los suyos etcétera además con el equipo docente se establecen distintas vías de comunicación principalmente el foro que es una vía que se comunica con el docente y también con el resto de estudiantes todos van a poder leer todos los matriculados en el curso van a poder leer las aportaciones que se realizan allí participar en el debate enriquecerlo etcétera y como os decía hay un foro general y luego foros específicos para cada supuesto práctico incluyendo el supuesto final el supuesto final que se plantea en el curso pues también incluye su foro para plantear dudas como no puede ser de otra manera y además el correo electrónico cuando se desea incluso el teléfono podéis contactarnos para realizar consultas particulares que no deseáis que se planteen en conjunto a la comunidad por correo electrónico se pueden detallar y nosotros las leemos tranquilamente y os las respondemos ¿cómo se va a evaluar el curso? la superación del curso y la obtención del certificado para ello solo hay que entregar un supuesto práctico evaluable en el nivel que se desea no hay que entregar los dos puedes elegir ayudante o puedes elegir facultativo el supuesto práctico se va a evaluar hasta 10 puntos y solo es necesario obtener 5 puntos para superarlo nuestra intención es facilitaros digamos la superación del curso en todo momento y bueno y siempre os vamos a dar unos comentarios vamos a proporcionar comentarios individualizados a vuestro ejercicio en concreto con aquellos aspectos que consideramos que pueden ser mejorables que se podían haber completado un poco más el supuesto práctico no hay ninguna complicación se ha elegido una temática que es transversal y que existe de la que vais a encontrar abundante bibliografía nada más de hacer una consulta en internet ¿quiénes vamos a atender este curso? pues dos personas que somos Asunción Asun Muñoz Montalvo que aquí podéis ver que lleva muchísimo tiempo bueno Asunción lleva muchísimo tiempo preparando siendo preparadora de opositores a facultativos de bibliotecas y actualmente ya bueno pues como lo pasa a los demás por falta de tiempo forma únicamente a través de cursos digamos en la fundación UNED y en mi caso pues ahí tenéis mi perfil y efectivamente pues también trabajo arancionalmente en la biblioteca de la UNED y Asun trabaja en el Centro de Documentación Turística de España y yo en la biblioteca de la UNED y bueno haremos todo lo posible para que obtengáis un aprendizaje significativo a lo largo del curso toda la información sobre este curso está disponible en la web de la fundación UNED todos los trámites administrativos de matrícula de envío de certificados etcétera lo realiza la fundación UNED tenéis distintos teléfonos incluso en la web para aparecer también correos electrónicos de contactos y en la información académica pues ya me podéis contactar a mí mismo ahí tenéis mis datos de contacto y si tenéis alguna duda de los supuestos la guía didáctica del curso con los supuestos con la tabla de contenido de los supuestos prácticos que bueno que vamos alimentando en el foro incluso del curso dentro del curso se incluyen debates sobre temas prácticos y más recursos adicionales a los que aparecen en la guía de estudio son bastantes y muy representativos digamos que abarcan todas las materias pero ya os digo que en el curso se van aportando todavía recursos adicionales a los que se presentan en la guía didáctica esa guía didáctica también está disponible en la web de la fundación UNED con esta información que tenéis aquí y un poco más en la web de la fundación también se puede encontrar información sobre el resto de cursos teóricos y prácticos ofertados y podéis consultar si tienen matrícula abierta por ejemplo todos estos cursos que veis aquí teóricos de bibliotecas teórico práctico como el de auxiliares específicos de bibliotecas universitarias o prácticos ya como el de catalogación son cursos que están abiertos durante todo el año mientras que este de supuestos prácticos pues lo abrimos en convocatorias concretas normalmente dos veces al año generalmente en primavera y en otoño y nada más solo me queda agradeceros vuestra atención y recibid un cordial saludo ¡Gracias!